O si queréis estar que recibes en la jornada 14 al Getafe, un club que es un ejemplo a seguir. Bienvenido a un nuevo vídeo. Sí señor, todo un ejemplo a seguir. Un club que ha conseguido llegar a finales de copa, que ha conseguido llegar muy lejos. Bueno, primero competir en Europa, y luego en esa competición llegar muy lejos, un club que se ha basado básicamente en una muy buena gestión en los despachos y en la dirección deportiva. Siempre haciendo las mejores elecciones y eso, sin tener detrás una gran masa social, pues han conseguido estar en la élite, llevan en la élite muchos años y además competir arriba con los mejores. Esa gran gestión de club añadido a la masa social que tiene el Cádiz detrás, que es mayor, a la de Getafe, pues te hace pensar, pues ¿por qué no? ¿Por qué no algún año disputando esas convenciones europeas? ¡Ojalá! Pero nosotros a lo nuestro, vamos a centrarnos, digo, los pies en el suelo, por favor. Vamos a centrarnos, vamos a ir con todas las sesiones habituales de nuestras previas, pero antes te invito, y si aún no lo estás, a suscribirte aquí abajito al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Comenzamos por las convocatorias, de momento no cuento con ellas, así que si en el paso de la grabación a la edición aparecen las convocatorias, pues os la plasmo, aparecerán por aquí, por algún sitio. El Cádiz, en principio, pues empieza a recuperar jugadores, ya vimos el otro día jugar a Cala, ya estaba Salvi, pero claro, que estos jugadores vayan convocados igual no significa que jueguen de inicio o incluso directamente que jueguen. A ver, de luego iremos con el once, a ver qué plantea el míster ante el Getafe, que es un rival dificilísimo. Y el Getafe, que en principio llega con la baja de Shema, que fue expulsado el último partido en defensa, aunque, la verdad, pues Shema no estaba siendo titular, al menos en el último partido de Liga no lo fue, si jugó en Copa. Un Getafe que, ahora sí, vamos a ir con él, vamos a analizarlo un poco, y que, la verdad, no está siendo su mejor temporada. Y vamos con el Getafe, un equipo de autor. Un equipo donde Pepe Bordalá, pues ha conseguido, o José Bordalá, porque ya no es Pepe Bordalá, como sabéis, ya es José Bordalá, cambió el nombre, como Guti, que ya no era Guti, ya era José María Gutiérrez, pues consiguió coger un equipo que estaba en mala situación en segunda, cuando el Cádiz estaba en segunda, en nuestra primera temporada, por eso me he puesto esta camiseta, fue con la que disputamos precisamente ese partido, que ganamos en Carranza, donde fue una de las puntillas al bueno de Schneider, que era el entrenador en ese momento del Getafe. José Bordalá cogió ese equipo, lo ascendió a primera división, además haciendo una remontada espectacular en la clasificación, porque estaba casi en descenso, y llegó a primera división, y prácticamente con los mismos miembros, añadiendo a algunos futbolistas de segunda sin ningún fichaje de relumbrón, consiguió meter el equipo arriba del todo, consiguió meter el equipo, es tremendo. Lo de Pepe Bordalá y lo de Getafe es espectacular, consiguió llevarlo a zonas europeas, es tremendo. Con muy pocos mimbres y con un gran trabajo, detrás con un fantástico trabajo, han conseguido pues metas impensables. El Getafe es un equipo muy intenso, de los más intensos de la categoría. Siempre van al límite, algunos se quejan de que es un poco sucio. Bueno, yo lo veo sucio, yo veo que va muy al límite, excesivamente al límite. Al ir tan al límite, pues hacen igual más falta de la cuenta, o tienen más amarillo expulsado de la cuenta. Pero como digo, siempre dentro de la legalidad del fútbol. Les gusta llevar la iniciativa. Sí, la iniciativa. Lo que pasa es que es un equipo muy directo, pero ellos quieren tener el balón lo máximo tiempo posible en sus pies. Para ello, una presión intensísima, muy intensa. Es un equipo muy físico. Sinceramente, a estas alturas de temporada, después de 13, por nada, no me lo esperaba en esta situación tan negativa. Actualmente están en el puesto 16, tiene tan solo 13 puntos. A dos del descenso, no le están saliendo a bien las cosas. Pero también es cierto que si nos ganan este partido, pues conseguirían pasar a 16 puntos, a ponerse tan solo a dos nuestras, que en teoría estábamos siendo un temporadón. Saldrían de ahí atrás. Así que esto se mueve en muy poquitos puntos. El equipo que consigue ganar un par de partidos seguidos se mete arriba. Y ellos yo creo que están en la capacidad de hacerlo. En la capacidad de no estar en principio luchando para no descender. Ese fue el último once que sacó Bordalás en Liga. Destaca sobre todo la parte de arriba, la parte alta. Arriba, Curcurella y Cucho como dos futbolistas que están siendo importantísimos. Después arriba puede jugar Ural, puede jugar Mata, puede jugar Ángel. Tiene ahí recambio, tiene refrescos de bastante garantía. Y en el centro del campo, clarísimo para Rambarri y Maximovi. El Cádiz. ¿Cómo llega el Cádiz? Pues llegamos después de que la Copa nos hiciera olvidar un poco el mal trago de la Liga. Esos primeros 45 minutos bastante nefastos ante el Cepa. Hay que centrarse, hay que estar muy concentrado. Es un equipo muy complicado, muy difícil. Que no sé si nos vendrá bien o mal, la verdad, este ETAF por su estilo de juego. Pero nosotros a lo nuestro, a intentar siempre estar lo más concentrado posible, lo más intenso posible. E intentar no salir con la parada del otro día ante el Celta. Es muy importante que vamos recuperando futbolistas. Si ya juega Cala, que hombre, lo dudo, para nosotros es muy importante. Si vuelve Salvi y lo mismo, ya Choco parece que está al nivel para o ser titular o jugar ya muchos más minutos. Así que, importante primero recuperar los futbolistas, los que nos dieron ese principio de Liga tan bueno. Y después, los que jueguen, salir lo más intenso posible. De momento, donde tenemos más problemas para confesionar el equipo, que es una de las partes fundamentales de cualquier equipo, es el centro del campo. El equipo sigue sin tener a José Mari. Bodiger, bueno, se puede utilizar en un momento dado, en algún partido, pero tampoco lo vemos como un titularísimo. Alex, cuando juega en esa zona, no nos convence. Yo creo que a nadie. Augusto Fernández no nos está convenciendo. De momento, no está mostrando su mejor nivel, o al menos algo que se le parezca al nivel que dio en el Celta o en el Atlético de Madrid. Además, las informaciones, la rumorología, dice que en el mercado de invierno podría irse a Vélez, podría irse a Argentina. Así que dejaría ya una ficha libre para ese fichaje que tiene que venir. Ese centrocampista que tiene que coger ese puesto real de José Mari. Porque todo el mundo, en nuestro imaginario, pensábamos que para este año necesitábamos dos centrocampistas. Uno titular por Garrido y uno titular por José Mari. El titular por Garrido creo que lo hemos encontrado en Johnson, pero también necesitamos un refresco o un jugador que iguale o supere a José Mari para que el equipo tenga más garantías, para que tengamos más recursos, para conseguir los máximos puntos posibles. Y ya que estamos hablando de tantos futbolistas, vamos con el posible once del Cádiz. Portero, Jeremías con el Edesma. Por la derecha, el Bombardero y Salgar Salén. Ojo que ya en alguna entrevista lo presentan como el Bombardero. Ojo, eso nació aquí, en este canal. Ese apodo es de aquí. Además, él nos dio el visto bueno. Me gusta el Bombardero, lo visteis en un vídeo que subimos allá por el mes de febrero. Por la izquierda, el Pasha Espino. El centro de la defensa, Fali, fijísimo. Y el otro, Ocala o Marcos Mauro. Yo he puesto a Marcos Mauro, no jugó en Copa, descansó. Igual es él, igual, porque no puede ser Kala ante su ex equipo. En el centro del campo, Johnson y Alex. Es que no hay más. Es que no hay más. Porque Garrido no lo veo ahora mismo a la altura de poder disputar un partido de Primera División. Boddy, que se dio un chocazo en la cabeza. Y empezó a decir, ¿qué hago yo aquí? No estábamos jugando ante la Barcelona. Dejó, se le fue la cabeza. Esperemos que esté perfectamente. Así que tendremos que repetir otra vez con Johnson y con Alex. Quizás este Zetafe no tenga tanta calidad como el Celta de arriba. Pero para mí es un equipo muy peligroso. Y estaría bien acumular bastantes hombres en el centro del campo. Pero bueno, es que no hay más. Es que no tenemos más. Por la izquierda vamos a poner de nuevo a Perea. Para mí es muy importante y lo voy a seguir poniendo. Por la derecha vamos a poner a Jairo a banda cambiada. Salvi ya fue titular, pero bueno, lo podemos dejar como revulsivo. Y arriba dos delanteros. Negredo y el Choco Lozano. Creo que tienen que jugar los dos. Llegamos al momento, porra, donde vamos a intentar adivinar el marcador para este partido. Tú también. Y me pones, ¿qué piensas que va a pasar? Resultado, goleador y pues el mote del jugador que, o el apodo del jugador que va a hacer los goles. Yo voy a decir que ganamos dos goles a uno. Del Cádiz mete el arquero. Ya es hora. Ya es hora al arquero. Trece jornadas. Han pasado ya estas. La catorce. Ya es hora de que haga gol. Y otro para el Chocolatito Lozano. Dos a uno. Y vez de Zetafe, pues vamos a decir también por qué no el goleador. Se lo damos a Ángel, por ejemplo. El reto Cádiz te viene abajito y me escribe qué piensas que va a pasar. Y con esto, pues finalizamos el vídeo. En unas horitas tendréis vídeo nuevo. Ya será el pospartido. Estamos intentando hacer cosas nuevas para el canal. Sabéis que estoy con el modo carrera. Tengo pensado ahí otras cositas. No sé verdaderamente si acabar abriéndome o darle vida a un canal que tengo que es para subir FIFA exclusivamente. Y dejar este exclusivamente para el Cádiz. Tengo muchas dudas en la cabeza. Seguid, dejadme por favor tiempo para que yo me centre. ¿Vale? Nos vemos ahorita en un vídeo nuevo. Y ese es Cádiz. Oye.